¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya saben que siempre deseo que estén de lo mejor Y esta vez quiero que me acompañen a hacer un pequeño unboxing de un auto regalo que me hice para navidad Llegó un poco antes y decidí grabar el unboxing que es este mini arcade de Mega Man 2 Así que primero vámonos con el unboxing y al final les digo mis impresiones Bueno pues vamos empezando con este unboxing Lo primero que se nota es que es bastante grande Hay una pequeña mentira en todo esto Se oferta como una mini arcade Pero yo la veo muy grande para una mini arcade Viene toda emplayada Aquí podemos ver la parte de atrás En el costado Y de frente Quiero aclarar que Mega Man 2 no es mi Mega Man favorito Sin embargo pues se me hace algo curioso para tener dentro de la colección Vamos a quitar el El emplaje Bastante No sé si esto lo hizo la paquetería O Este ya lo Así viene Viene esta única Solo trae Así previsto Solo trae una pequeña cinta Aquí tengo Tengo este cuchillo para romperla Y Vamos a abrirla Como la caja de la figura de Jacks Pensé que era mejor para traerla de Joaquín Perdieron esa oportunidad Aquí salen Unos cables No se puede sostener por ella misma así Adentro Voy a ponerlo aquí como para que le hagamos un contrapeso Y adentro únicamente viene un manual de instrucciones Realmente no viene nada más Para que es cada cosa Y Es todo Es todo Y Pues ya sale Vaya que venía asegurada Complicaciones Listo Y Cable de audio y video O sea ni siquiera viene por Y aquí está Acercarlo a ver si se enfoca El encendido El apagado El botón start Ahí ve Unas esponjitas Para que se tenga Y necesita Pilas O sea Necesita Baterías Ahora Mi primer comentario Y es como yo les decía Mi primera recepción es que esta no es una mini arcade Para mí Esto Esto es una mini arcade Y es funcional Esta Y de hecho estas venden Venden varias O sea esta es una mini arcade funcional Algo así me hubiera esperado yo Que tuviera una pantalla Ya no sé Es un poco curioso como está Se siente muy muy ligero No sé si se puede flashear o algo Los materiales se ven bien En algún momento más lo probamos Por si tienen dudas acerca de las medidas ¿Qué tanto mide? Bueno vamos a medirla Aquí tenemos una banana para Como referencia Mide una banana de largo Y creo que como Sin contar la palanca Media banana de alto Y Dos terceras partes de una banana de ancho Esas son las medidas Pues Ahora vamos a probarla Vamos a ver Como se ve Y como se juega Y de inicio se ve Espantoso Se ve muy muy pixeleado Supongo que es por El tipo de pantalla Tendría que conseguir una pantalla SRT Para Para que se vea mejor Pero si lo siento Muy fuera de proporción Bueno todos ya han conocido Vamos a ver este intro Así que Se notan algunas cosas Raras En el Splash de Mega Man Vamos a ver como se juega Vamos con el Passing Vamos con Flashman No la verdad es que No está hecho para este tipo de pantallas Pero esta es la pantalla donde yo juego Los juegos de Switch Y Digamos Baja resolución Disparo Se me hace rara La La ubicación De los botones Uno arriba y otro abajo Y se me va muy rápido Pero tal vez sea yo Siento que les paga demasiado rápido El botón de disparo Como si fuera una especie de turbo Es el spring El disparo Y si les paga una especie de Turbo No sé Como si puedo explicarlo Siento que les paga demasiado rápido Tal vez sea una recompensación O creo que sea yo Es interargo jugando con este tipo de 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 Pancas Ay Que mal ¿Dónde? Ah Me voy así Que me mate Y ya lo intento Es de ser Ah Pero es que hay uno ¿Verdad? Si Es que hay uno Cierto Ah No Es siempre raro Que los controles son responsivos Pero este turbo Y esto Hay que ajustarlo de alguna manera No sé Ahorita les doy mis puntos Me van a matar Obviamente Tengo Nada de vida Simplemente para ver Cómo se juega O responde Y darles ya Una opinión más Más certera Ah Muero por el poder De mis limones Responde bien De momento les digo Mis Mis Ya El El general Pero bueno Responde bien Es un añadido bonito Para tener aquí Junto a las demás consolas Y pues para pagar Simplemente es aquí Y bueno ¿Qué me parece? Por el precio Pudiera Pudiera Pudiese Estar un poco más económico Creo que ronda Alrededor de los Dieciocho dólares El material Se me hace Material Normal Nada así Muy Espléndido La impresión Está bien La La distribución De los botones De los botones Del A y el B Se me hacen un poco Incómodos Entiendo Los juegos de pelea Que tengas un botón Arriba y otro abajo Pero aquí los necesitas Lo siento yo Hacia Uno a un lado Del otro Y ese detalle De que no se pueda Sostenerse Que no tenga Antiderrape Se mueve mucho Creo que como curiosidad De Mega Man Está bien Como Minercade Me queda de ver Como ya lo mencioné Que tenga una pantalla Que yo me lo pudiese Llevar De manera portátil De algún lado ¿Por qué lo compré? Supongo que estaba Escuchando puras quejas Y preguntándoselo Yo Y como lo he dicho Con algunas otras cosas En algún momento Quise comprarme El Tiger Electronics De Mega Man 2 Que era una pantalla LCD Yo me acuerdo Cuando estaba en la secundaria Un compañero lo tenía Y en su momento Pues yo no me lo podía comprar En ese tiempo No tenía yo La manera No tenía el recurso Económico para hacerlo Y hoy son muy caros Hoy Están arriba de los 400 dólares En buen estado Entonces Quise comprarlo Sé que no es lo mismo Pero bueno Es un detalle Más a la colección Es un Es algo Que va a estar ahí Me gustaría Que fuese Con más juegos No lo es Me gustaría Que tuviera Más conexiones No nada más Audio y video Y aparte En mono Solo tiene uno De los dos Salgas de audio Yo no recomendaría La compra A menos que seas Muy fan de Mega Man Y quieras tener Una colección Con diferentes tipos De objetos Pues está bien Cómpralo Pero Mis recomendaciones Una vez que ya Lo tengo Que ya lo abrí Que ya lo palpé Que ya lo usé Es No lo compres Si ves Algunas otras cosas De Mega Man Y ves esto Decíete por lo demás Creo que hay una Minercade La voy a Igual la voy a Comprar para Para probar Y darles aquí Mis impresiones Que trae un control Y que trae Los seis primeros juegos Creo que esa es Una mejor opción Pero no la he probado Así que a priori Lo estoy diciendo Y pues Sin más por el momento Déjenme aquí Sus comentarios Que opinan De esa Minercade Nos vemos en el siguiente video Hasta luego